¿Qué es la oferta complementaria? Yo a eso añadiría lo siguiente, o matizaría. No tenemos los mejores hoteles. Tenemos el mejor sitio del mundo para desarrollar una industria turística. Eso es lo más importante. Porque no todo el mundo tiene el mejor sitio del mundo para desarrollar una actividad que es la actividad económica que más va a crecer en este siglo XXI, que es el turismo. Hay sitios en el mundo, todo el mundo apuesta por el turismo. Es la actividad, insisto, la actividad económica que todos los analistas dicen que es la que más posibilidades va a generar a lo largo de los próximos decenios. Hay territorios que no tienen condiciones. Tienen condiciones adversas. Pueden tener una oferta turística, debido a su climatología, seis, siete meses al año, no doce meses al año. Hay territorios que quieren jugar, juegan. De hecho, un papel importantísimo en el sector turístico, pero tienen un problema, que es que cada cierto tiempo viene un huracán y ponen en riesgo todo lo que han hecho. El destino. El destino lo pone en evidencia. Hay otros territorios, grandes competidores en el sector turístico, que su clima favorece el turismo de sol y playa, pero es un clima excesivamente espeso, donde los mosquitos azotan a los visitantes. Hay destinos turísticos, que son competitivos, que no tienen una sanidad de calidad y el turista cada día es más exigente y busca unos servicios públicos de calidad. Hay destinos que lo que acogea es la seguridad y tienen dificultades a la hora de poder ser sitios competitivos. Pero nosotros estamos, lo he dicho alguna vez y lo voy a decir una vez más aquí, estamos en el mejor sitio del mundo para desarrollar, para reforzar, para remarcar una actividad que es la que nos ha permitido hasta ahora, hasta ahora, cambiar el rumbo de Lanzarote y de Canarias. Cambiar el rumbo me refiero porque hasta hace 20 años apenas, nuestro destino era la emigración y nos hemos convertido en un pueblo de oportunidades. Con otros problemas que se han creado desde un crecimiento tan rápido, es verdad, pero quien ha cambiado esa dinámica ha sido el turismo. Y sobre ese territorio que es el mejor del mundo desde el punto de vista de climatología y diversidad paisajística, de que no estamos afectados por la zona de huracanes, de que no tenemos ese clima espeso y esos mosquitos que nos agobian, que tenemos unos buenos servicios públicos, que estamos bien conectados con el mundo, que se considera un lugar seguro, pues para hacer turismo un día empezamos a hacer cosas, a poner cosas sobre ese territorio, hoteles, unos taxis para prestar unos servicios, unas carreteras, unos bares, unos restaurantes, unas tiendas de artesanía, empezamos a hacer cosas ligadas con el sector turístico. Y lo que ha ocurrido es que los otros lugares a los que antes me refería, que no tienen todas las condiciones, las mejores condiciones, han empezado a hacer las cosas que se colocan sobre ese territorio adverso, los que no tienen todas las condiciones, han empezado a hacer las cosas bien. Unos hoteles espectaculares, unos equipamientos espectaculares, y nosotros ahí nos hemos estado quedando obsoletos, obsoletos, hemos perdido competitividad. Lo que hoy tiene Egipto, lo que hoy empieza a tener Túnez, tiene Túnez en la zona de Hama fundamentalmente, lo que hoy tiene en parte Croacia, lo que va empezando a tener Marruecos, lo que tiene el Caribe, son equipamientos muy potentes sobre territorios que no tienen las condiciones competitivas que tenemos nosotros. Y nosotros en su momento no teníamos que hacer las cosas bien, con cualquier, como decimos los canarios, cualquier chamizo entramos los turistas. Cualquier huachinche, un huachinche bien cuidado también es muy importante para el turismo, pero en cualquier sitio era bueno para el turista, no se ponían, no se consideraban otras cosas. Pero ahí es fundamental la calidad del producto, del servicio, es fundamental. Y es donde el único que nos puede ganar. Y de hecho nos han empezado a ganar. Eso que decía Manuel antes, de que desde el año... Es que ahora parece, empezamos a reflexionar sobre el tema del turístico, parece que esto ha venido con relación a la crisis del final del 2007 y no. La pérdida de competitividad, la decadencia del sector turístico en Canarias, viene siendo continuada desde alrededor de los años 2000. Desde el 2000, continuada. Poco a poco, poco a poco, hemos ido perdiendo competitividad y hemos ido perdiendo clientes. Ahora resulta que estamos en un momento dulce. Todos nos quejamos, siempre nos quejamos de todos. Pero eso tiene que ser así. Tenemos que uno tiene que aspirar siempre a más. Pero estamos batiendo todos los récords de llegada de turistas a Canarias. Hay que buscar cifras, hay que poner el retrovisor e ir a más de 10 años para atrás, a 13 años, que tenemos cifras registradas para encontrar unos datos tan espectaculares como los que está teniendo Canarias en este momento. Eran desconocidos. Empezamos a recuperar en el segundo semestre del 2010 y lo que va del año 2011 es espectacular. Ayer decía yo, no ayer, antes de ayer en una costa melonera, que los datos de este primer semestre nos hacen pensar que podemos llegar a los 12 millones de visitantes a lo largo de este año. Con una importante cuestión en la llegada de visitantes. Que estamos consiguiendo un objetivo estratégico que nos marcamos. Que no es fruto de la casualidad que nos marcamos. Nos marcamos un objetivo estratégico que era diversificar los mercados de los que nos nutrimos. Que es un riesgo depender solo de la pata del turismo peninsular, del británico, del alemán o la parte que nos corresponde del nórdico. Y es un riesgo porque si nos ocurre como ya ocurrió en el 2008, que a una crisis económica global se une la devaluación de la libra en el Reino Unido, nos mata. Y si se produce una devaluación de la libra en el Reino Unido y coincide con una crisis económica como la que está habiendo en España, donde tenemos el turismo peninsular clavado, que no crece, entonces no tenemos futuro. Y por eso si diversificamos, pues un día si diversificamos, y para eso se hizo toda una estrategia, que ahora les explico a qué obedece, si diversificamos, si hay el riesgo en uno de nuestros mercados, no hay un problema de sostenibilidad en la ocupación en Canarias. Es decir, ahora mismo, donde el turismo peninsular no termina de arrancar, porque la crisis económica todavía que vive España, pues es muy cruda, y la gente cuando en una situación de ese tipo, lo menos que hace es hacer turismo, o lo hace destinos más cortos, más cercanos, más próximos. Ahora, ¿dónde estamos creciendo? ¿Qué logro nos está permitiendo, a pesar de que no crece el turismo peninsular, crecer en esos números, esas cifras tan espectaculares, espectaculares, que él antes decía que estamos batiendo todos los récords? Pues a que el turismo francés se ha incrementado de una forma extraordinaria, que el turismo italiano, desconocido las cifras que estamos moviendo en estos momentos, que el turismo polaco ha crecido todos en cifras espectaculares, que el turismo ruso, pues lo mismo, o el turismo de la República Checa. Y esto obedece a que este año, la recuperación en Canarias comenzó el segundo semestre del 2010, con ocasión de la bonificación de las tasas aeroportuarias, en aquel momento, según ustedes, nos costó bastante, crítica, claro, la crítica después cuando estaba todo lleno, pero es que en el año 2008 y 2009, estábamos pidiendo todos aguas por señas en el sector turístico, sector turístico y todos sus derivados, que es toda la economía canaria. Impulsamos un acuerdo importantísimo con el gobierno de España, que nos ha costado bastante de justos, ¿no?, para que se entienda, el llegar a apoyar los presupuestos del Estado para que se bonificaran las tasas, donde primábamos a aquellas compañías aéreas que traían turistas, más turistas, en relación con el año anterior. Eso fue en el 2010. Pero eso nos permitió, eso nos permitió recuperar dos millones de turistas. Eso nos permitió recuperar dos millones de turistas. En el año 2011, que ya habíamos recuperado una parte del turismo y le he implantado nuevos operadores en Canarias, pues la estrategia fue otra. La estrategia fue primar con las tasas aéreas, que es lo que está ocurriendo este año, a todo lo que significan nuevas rutas. De la compañía que sea, de Iberia, de Spaner, de Europa, del Cóndor, de Iberojet, de Berlín, del Ryanair, de la que sea. Todo lo que son nuevas rutas es lo que se prima. Y como se priman las nuevas rutas, las compañías han abierto, han buscado nuevas rutas, porque en esas tienen un descuento especial en las tasas. Eso nos lleva a nuestro momento a tener una alta ocupación. ¿Y cuál es el problema? Esto es lo que estamos haciendo aquí, no es perder el tiempo. El problema es que nos creamos que hemos hecho algo, y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Estamos en un momento dulce, pero si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, volveremos otra vez al pasado reciente de decadencia, de atonía, de desánimo, de que no se ve futuro, que no se ve horizonte, y que pensamos que los demás son mejores que nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hemos empezado a hacer desde el año pasado, desde mitad del año, que fue cuando empezó a recuperarse el sector, cuando empezó a recuperarse el sector turístico, ya empezó algunos empresarios a ver que lo de la ley tenía sentido, los incentivos de la ley tenían sentido, porque ya veían otro horizonte, y hoy he dicho antes de entrar que Lanzarote estaba liderando la recuperación de la apuesta por la modernidad del sector turístico en Canarias, y ha coincidido. ¿Por qué ha coincidido Lanzarote? Pues bueno, porque en el gobierno pensamos que el puerto del Carmen necesitaba el primer impulso, contamos con la colaboración del Cabildo y con la colaboración del equipo de gobierno de aquel momento, y era un ejemplo, pero tenemos que buscar a alguien que diera un paso. Y ahora, Costa Teguise, pero ¿qué Costa Teguise tenemos? Se ha dicho por aquí, 13 convenios firmados con 13 empresarios para acometer cosas muy importantes. En Puerto del Carmen, no tenemos solamente los 7 convenios que están en marcha, y espero que hoy se inaugure la terraza de las zonas que es fruto de esos acuerdos, sino que continuarán, se han adherido otros 7 convenios, a los 7 iniciales, otros 7 más, dentro de esa actuación global de lo que vamos a hacer en Puerto del Carmen, que tiene que ver con conjugar la actividad pública y lo que hace el privado. Y lo que se está presentando hoy aquí es el complemento, es decir, el traje, estábamos trabajando en el traje. El traje es lo que estamos haciendo. Los pantalones, la chaqueta, la camisa, la parte pública ponía unas cosas, la calle, los equipamientos, el privado, en los convenios de los que hemos firmado, ponía la chaqueta, la camisa, que es su establecimiento, pero faltaban los adornos, faltaba la corbata, faltaba el reloj, y eso es lo que estamos poniendo. El plan complementario de implementación a lo que es, porque es que si no, no luce. Si no cuidamos la papelera, si no cuidamos la cartelería, si no cuidamos la disposición de la terraza, si no mejoramos el bar, si no mejoramos el restaurante, si el comercio, si no es todo, no es potente. Y lo que intentamos es tener una imagen potente. Y esto es posible, y tenemos que creérnoslo. No sé, sé que se preguntan algunos, y van a haber algunos incentivos para esta segunda parte que tiene que ver con lo que es la oferta, llamada oferta complementaria, veremos lo que podemos hacer. Lo que les puedo decir es que de lo primero, los incentivos son tan potentes a los que se está acogiendo la clase empresarial para lo que es la renovación o rehabilitación de los establecimientos, es tan potente y que tenemos que darnos cuenta que tiene una fecha de caducidad, tiene un horizonte, que es mayo del 2012. mayo del 2012. Pero este es un empeño que no es un empeño, no es un objetivo político, tiene que ser un objetivo estratégico de todos los que vivimos aquí, un objetivo estratégico del gobierno, de los cabildos, de los ayuntamientos, de los empresarios. Tenemos que generar conciencia colectiva que sea un objetivo estratégico también de los ciudadanos. Todo el daño que le hemos hecho al sector criminalizándolo, parece que el turista venía y parece que nos viene a robar algo, ese es el concepto de lo que hemos tenido durante mucho tiempo, miramos un poco atravesado otro que viene aquí pensando que nosotros le debemos algo, pues no, tenemos que cambiarlo. Y tenemos que generar una cultura en nuestra gente que el turismo es la columna vertebral de nuestra economía y que después evidentemente tiene que haber otras cosas, tiene que haber sector primario, tiene que haber sector industrial, tiene que haber investigación, tiene que haber desarrollo, tiene que haber otras actividades económicas sin ninguna duda, pero que tengamos bien claro que si se nos cae el pilar fundamental, pues piensen qué futuro nos espera. No hay sino que pensar qué era Lanzarote hace 30 años qué futuro tenían en aquel momento los lanzaroteños con 30.000 habitantes y qué futuro nos espera hoy con 140.000 habitantes si se nos cae la pata más importante de la economía. Marcharnos. Por lo tanto, es fundamental, o sea, esta apuesta estratégica por el turismo es que no es que no tenemos otra salida sino apostar por ello. porque necesitamos ganar esa competitividad, la excelencia, el cambio de la forma de hacer las cosas, es que las cosas han cambiado en el mundo. No es que antes lo hiciéramos mal, es que las cosas han cambiado en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que tenemos en Canarias no es competitivo, que va. Es que tenemos también una planta hotelera, la moderna planta hotelera en Canarias, que es lo mejor que hay en el mundo. Lo mejor que hay en el mundo. Ahora tenemos que cuidar eso cuando tenemos cosas que no son competitivas le hacen daño a los que lo han hecho bien. Cuando prestamos un mal servicio globalmente la imagen no es buena y por lo tanto creo que en estos momentos estamos avanzando en esa agencia colectiva. Nosotros ayer estuvimos en un salón de la renovación y la rehabilitación que se llamó El Sur de Gran Canaria, organizado en Gran Canaria, una iniciativa muy interesante, donde habían mil empresarios inscritos entre profesionales y gente del sector turístico. Esto es una cosa desconocida, no estábamos acostumbrados, porque estábamos acostumbrados siempre a predicar pero no a hacer. Pero la gente está viendo que esto se puede hacer, que no solamente hablar y además tenemos la necesidad de hacerlo. Entonces es muy importante que podamos hacer, ejemplarizar con estas cosas. Yo creo que el ejemplo de lo que vamos a tener aquí creo que le he dicho a Rafael Castilla como responsable de Esplan que tenemos que poner en valor cuando empiezan a tirarse cosas vetustas en Puerto del Cabello, que se vean, que lo vean la gente, que lo vean los empresarios, que eso es posible y que en estos momentos las compensaciones que tiene quien apuesta por eso son tan importantes que le permite hacer esa inversión. Es verdad que tenemos los problemas de financiación, otra cuestión, problemas de financiación de liquidez, de circulante de los bancos, que es otro asunto, pero cuando uno evalúa las compensaciones que tiene derivadas de la ley de medidas urgentes, verá que le es rentable invertir. ¿Y por qué? Y termino. ¿Por qué tiene tanto interés el gobierno en esto? Porque es la cosa estratégica más importante que tenemos en Canarias en este momento. Es verdad, la educación que tenemos que formar, pero hoy, desde el punto de vista económico, es la apuesta estratégica más importante que tenemos. En el turismo, ¿por qué? Ha sido, es y tendrá que ser siempre la columna vertebral de nuestra economía. Y más a corto plazo, para los próximos dos años, tres años, donde el mundo todavía económicamente, pues está, como nos levantamos todos los días, ¿no? que si en Estados Unidos hay un riesgo de quiebra en este momento del país por falta de acuerdos para incrementar los impuestos, ya ven lo que está pasando en Europa, toda la economía, en esa situación nosotros tenemos que dar trabajo a la gente que está parada. Y a corto plazo, a los próximos dos años, nosotros tenemos un problema, el del turismo es corto, medio y largo, pero a corto, ¿cómo le damos trabajo a la gente que antes trabajaba en la construcción? Se quedó parada, no saben hacer otra cosa, no hay posibilidades de reconvertirlos a nada porque no hay sector que los pueda absorber y no se pueden hacer nuevas construcciones porque van nuevas construcciones ¿para qué? Si tenemos 30.000 pisos que no se colocan en el mercado. Es decir, esto, además, la apuesta por la calidad, la competitividad del turismo genera trabajo a corto plazo en el sector de la construcción, lo que es toda rehabilitación, renovación, sin consumir suelo porque todo lo que significa construcción de esta naturaleza es lo que más mano absorbe de obra. Les digo que lo que tenemos cuantificado es que si todos los planes los que tenemos diseñados en marcha significan 120.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. En marcha, si coincidieran todos al mismo tiempo, son 120.000 puestos de trabajo los que tiene el sector de la construcción. Con lo que significa el sector de la construcción sabe usted lo que es. No son los peones, no son los albañiles solos, no son los yesistas, no son los electricistas, no son los encofradores, no son los fontaneros, no es solo eso. Es el ferretero, es el camión que transporta la mercancía, es el bar, el restaurante donde van a comer los obreros al mediodía, el consumo de productos, es todo. Empieza a comer todo. Es el comercio, porque si la gente trabaja puede consumir. Es decir, que esta es una apuesta importante que tenemos todos por delante, ¿no? Y que necesitamos seguir afianzando, afianzando, poco a poco. No se ve esto el primer día, ni de dos veces, ni tres veces. Uno tiene dudas y piensa si esto será más teoría otra vez, más planes. No. No es ninguna teoría, esto es una realidad. No hay aquello de que los planes y el plan municipal, el plan insular frenan las actuaciones. No frenan nada. El plan de modernización, los planes apoyados en la ley superan todo eso. No hay obstáculos en ninguna naturaleza y creo de verdad que merece la pena que le vayamos dedicando un poquito de tiempo a esto a ver si logramos por lo menos concienciarnos todos, concienciarnos todos del que esto estamos hablando de una cuestión verdaderamente estratégica para Lanzarote, para Canarias y para el mundo empresarial, para el sector empresarial, porque de que esto marche bien tendremos futuro, tendremos sostenibilidad. Tenemos las condiciones para ello. No hay que dudar, no hay que tener ni una sola duda de si merece la pena apostar. Ninguna duda. Yo, si lo tuviera el negocio en una zona donde cada cierto tiempo me veo afectado por fenómenos naturales me lo pensaría, porque ya no depende de mi voluntad. Pero aquí, aquí para que funcione depende de mí, de lo que sea capaz de hacer, de ponerlo en condiciones competitivas. por fenómenos naturales, de lo que sea capaz de hacer. Gracias.